Aquí en el Ministerio de Seguridad para hablar de esto, allanamientos se realizaron durante el fin de semana cerca de 6 en Capital, en la ciudad de Mendoza, en 9 viviendas de calle Leonidas Aguirre al 217, pero también en varios lugares del departamento Guaymallén en la zona de Dorrego. En definitiva hay 4 personas detenidas, 3 de estas son del sur de Argentina, de Río Negro y una de la provincia de Mendoza. ¿A qué estaba dedicada y cómo operaba principalmente el Mendoza? Se lo vamos a preguntar todo al jefe de la policía que se encuentra conmigo, Roberto Munibes. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Marcela? Buenos días, buen día a toda la producción y a toda la audiencia. ¿Cómo operaba esta manda? ¿Qué hacía? Bueno, nosotros avalados, respaldados y dirigidos por el Juzgado Federal en la Fiscalía del doctor Alcalá, hemos trabajado fuertemente en toda una investigación sobre hechos muy importantes que se habían producido en la provincia de Mendoza, desde el día 12 de julio de este año, momento en que se produce un secuestro extorsivo y como consecuencia de ese hecho inmediatamente se empieza a trabajar desde investigaciones de la División Antisecuestros en toda una tarea de inteligencia y de investigación que finalmente llega a sus resultados sobre este fin de semana y también podemos llegar a dar y confirmar el esclarecimiento de varios hechos graves en la modalidad de entraderas. Como bien dices, se han detenido a cuatro personas, tres de ellas del sur de nuestro país, que estaban operando en nuestra provincia con apoyo logístico y de información propia de delincuentes de acá de la provincia nuestra y se logra el secuestro de una muy importante cantidad de dinero, les estoy hablando de aproximadamente entre 230 y 250 mil dólares, a eso hay que sumarle una gran cantidad de moneda nacional también, armas, equipos de informática, una gran cantidad de telefonía, es decir, en aparatos telefónicos, vehículos, vehículos que eran utilizados no solamente para cometer los delitos, sino también en lo que hace al blanqueo de los dineros productos de los ilícitos. Y a partir de ese momento, lógico, que se ha tomado participación no solamente la justicia federal, propiamente en el juzgado federal número 3, juntamente con la fiscalía del doctor Alcala, sino que también la justicia ordinaria en la investigación y, lógicamente, el procesamiento en todos aquellos hechos de competencia propia de nuestra provincia. Serían los responsables, vamos a recordar, Sergio Noelia, que el hijo de un empresario, Julián es el hijo, vamos a decir el nombre nada más, fue secuestrado en un barrio semiprivado cerca de la zona de La Barraca, en el departamento Guaymallén. Ellos, esta banda, por lo menos, sería la responsable de este secuestro extorsivo. Pero, comisario, en el caso de las entraderas, ¿cómo operaban normalmente? Y si se tiene un número, ¿de qué cantidad serían los responsables ellos? Bien, son varias las entraderas que estamos investigando su vinculación con esta banda. Entenderán que hay un secreto de sumario muy estricto, no solamente desde la justicia federal, sino también de la justicia provincial. Tenemos que avanzar en la identificación de los elementos secuestrados y vincularlos a los hechos concretos. Y en lo que hace al modus operandi, utilizaban la modalidad de la sorpresa, normalmente cuando las personas se encontraban fuera de la vivienda, barriendo o haciendo sus quehaceres propios de la vivienda, las sorprendían, las reducían, ingresaban al domicilio, en ese lugar los maniataban y les robaban valores. Lo más importante en este hecho es que con esta gran cantidad de elementos secuestrados, no solamente vamos a poder identificar a las víctimas, porque han sido denunciados, sino que también les vamos a poder llevar la tranquilidad de recuperar sus bienes. ¿Y tenían una base, digamos, alguna de estas viviendas allanadas? ¿Sería como la base principal donde operaba esta banda? Sí, nos sorprendió fundamentalmente, y en esto de las tareas de inteligencia ya estaban determinadas las viviendas, se habían hecho seguimientos, pesquisas y demás elementos propios de la investigación, el nivel de suntuosidad con que vivían en este grupo y que hacía realmente que las personas fueran rápidamente detectadas en el lugar. Es decir, en este caso, en la zona céntrica, habían alquilado una serie de departamentos en donde convivían y seguramente también planificaban los hechos a posterior que se producían. ¿Y tenían antecedentes por otros hechos? ¿Habían estado detenidos en algún momento? El de la provincia de Mendoza sí tenía antecedentes, lógico que no teníamos antecedentes con relación a los que no son oriundos de nuestra provincia, pero sí tenían antecedentes en las provincias del sur. ¿Y por qué delitos, por ejemplo? Por delitos graves también, delitos como robos, robos agravados, tenencia de armas de guerra y demás. Y en realidad con esto se le da un golpe, pero también es llevarle tranquilidad a la comunidad de que Mendoza se está trabajando muy fuertemente en llegar a las guaridas de todos estos delincuentes y darle realmente armonía y paz a toda nuestra sociedad que merece vivir en paz y lógicamente lejos de esta situación. Bueno, vamos a anticipar también otra información que tiene que ver con que están trabajando porque a punto de desbaratar otra banda que tiene que ver con tráfico de drogas. Sí, la verdad que no tengo muchos elementos autorizados para vertir sobre este caso, pero se está avanzando en una investigación que ha llevado muchísimos meses de trabajo y de inteligencia por parte de la gente de narcotráfico y en donde se habría secuestrado, ya lo doy como confirmado, una muy importante cantidad de drogas fuera de nuestra provincia, pero vinculada a investigaciones propias desde aquí. ¿Cocaína, marihuana? En cocaína, en cocaína. ¿Muchos kilos aproximadamente? Sí, sí, pero no puedo dar mucha precisión. Lamento no poder dar mayor información, pero ustedes entiendan desde la comunidad, de la sociedad y de los medios que el hecho de mantener la reserva de ciertas cosas hace que finalmente los delitos sean esclarecidos. Y de eso se desprenderá y creo que estoy en condiciones de afirmar que en los próximos días podremos dar detalles sobre esa organización en donde también se ha trabajado muy fuertemente. Y aprovecho para hacerles saber también que desde mediados de la semana pasada a la fecha se han avanzado muchísimo con trabajos muy fuertes con temas narcotráficos. No solamente la Policía de Mendoza, inclusive la Gendarmería ha hecho un procedimiento importante de 2 kilos de cocaína y nosotros hemos secuestrado en un total de 11 procedimientos y desbaratar los kioscos y los dealers y traficantes en una cantidad de 11 procedimientos. Estamos hablando por encima de los 30 kilos de marihuana, un par de kilos de cocaína, muchas plantas también. Recuperación de mucho dinero producto de estas comercializaciones de este gran flagelo que tiene la sociedad de la venta de estupefacientes en cerca de prácticamente 400.000 pesos. 6 autos y tenemos un total de prácticamente, si mal no recuerdo, son 22 detenidos en los distintos hechos.